Las artes escénicas de la provincia de Granma deleitaron a las familias granmenses con un espectáculo de arte circense en la sala polivalente 12 de enero del municipio de Bayamo. Para la 28 edición de la fiesta de la cobanía hemos presentado un espectáculo especialmente para este evento con artistas invitados del Circo Nacional de Cuba. Está Rudy Islay también que es un mago del catálogo del Circo Nacional de Cuba también y director de la compañía Huracán Mágico en las Tunas. Un mago que ha participado en muchos eventos internacionales, o sea que tiene un gran nivel artístico y por esas razones los hemos invitado para que el pueblo de Bayamo pueda disfrutar de esas presentaciones que se han realizado. El público infantil ovacionó sobremanera la presentación de los payasos quienes contagiaron con su alegría a todo el auditorio. La especial presentación de Camila, artista del Circo Nacional, quien es también profesora de equilibrio en cable tenso en la Escuela Nacional de Circo, deleitó a los presentes con una demostración de fuerza capilar de marcada aceptación. El derroche de sus habilidades y el desafío a las alturas mostraron el alcance de su fortaleza. Fue la magia una manera muy divertida para las familias que salieron de casa a disfrutar de la fiesta de la cubanía y llegaron hasta la sala polivalente. Bueno, para mí una vez más es una gran satisfacción trabajar aquí para el pueblo de Bayamo y no es la primera ocasión. Siempre venir, tener el placer de trabajar con el Circo Granma siempre es fiesta y un orgullo poder estar aquí. Las diferentes presentaciones de los artistas del Circo Granmense con invitados del Circo Nacional fue homenaje a la vigésima octava edición de las fiestas de la cubanía. Espectáculo que contó con la aceptación popular de los granmenses quienes acudieron cada tarde a sus puestas en escena. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.